Usted dice que el órgano que más usamos es el celular. Toda esta charla de hoy ronda alrededor del celular. Estoy diciendo que es un órgano. A propósito de eso, ¿cuál fue tu primer celular? A ver, quiero que me cuenten, ¿cómo empezaste con la droga? Viste, cuando la gente en los reportajes te dice, ¿cómo te empezaste a drogar? Esto es lo mismo, ¿cómo te empezaste a drogar con el celular? ¿Cuál fue? Todos recordamos nuestro primer celular. Si yo te digo el año... 1990. ¿Vos? Tuve el celular. Espera, espera, que tengo un tape. Pónemelo, a ver. ¿Sabes cuál fue el primer celular de toda la historia? Te presento al Dynatac 8000X. Suena como un dinosaurio atacando, algo así muy futurista, pero no. Solo es el acrónimo en inglés de cobertura de área total dinámica y adaptativa. Este equipo fue lanzado por Motorola en 1983 y era realmente un ladrillo. Pesaba poco más de un kilogramo, medía 33 centímetros de alto y su autonomía era de 30 minutos. Si esta duración de batería te recuerda alguna marca actual, déjala en los comentarios. Además de que tardaba 10 horas en cargarse y podía estar encendido solo 8. Almacenaba hasta 30 números y era necesario desplegar su antena para usarlo. Su precio de venta fue de casi 4000 dólares, lo que en la actualidad con la inflación y todo eso serían más de 10.000. Un lujo para la época tener este móvil de Motorola. De cualquier manera fue la base para el teléfono que traes ahí. Interesante, ¿no? Ese fue mi primer celular, Motorola Ladrillo. El ladrillo le decíamos. Esto empieza con una historia. La compañía celular de Movicon, hoy Movistar, pero en ese momento Movicon, empieza a operar en Capital Federal. Como todo lo que pasa en un país unitario, siempre pasa en la Capital Federal. Ustedes ya saben cómo es. Aquí se intentó hacer una gran nación y le salió una gran ciudad. Exactamente. A los tipos. Entonces, tienen una gran ciudad. Entonces, no llegaban al interior los celulares. La gente del interior no tenía celulares. Muy bien. Hay una crónica que la pueden rastear, que en aquel momento la escribieron en Clarín, pero que fue muy famosa, de un tipo que viene hablando con un Movicon, ese ladrillo así, girante con la antena, que debe haber generado más cáncer el daño, y frente a la biela, en la recoleta, y cae con un infarto masivo el tipo en la puerta de la biela. Entonces, solidariamente lo asisten y agarran el Movicon del tipo para llamar a una ambulancia. El tipo venía hablando. Y el Movicon era de plástico. Era un juguete, no era un teléfono. Era una mímica que venía haciendo el chavo. ¿Qué cosas somos capaces de hacer por un celular? Robar, matar. ¿Qué cosas ha llegado a hacer la gente? No por el valor simbólico del celular en un robo, como te pueden robar un auto, sino para tener un celular. ¿Qué cosa hiciste? Yo fui capaz de comprarlo. Por ejemplo. Por ejemplo. Dedicar un sueldo a comprar un teléfono. Dedicar un sueldo a comprar un teléfono. Yo conocí dos secretarios de Estado que iban a las reuniones y se hacían llamar por sus secretarias para hacer, como que tenían muchas llamadas del celular, y justificar que el ministro les diera un celular. Claro, claro, claro. ¿El Movicon fue el primero? El Movicon fue el primero mío. Quiero que me cuenten cuál fue el primero. ¿Cómo entraron en la droga ustedes? O sea, ¿cuál fue la primera vez que fumaron un porro o que tomaron merca? Bueno, ¿cuál fue el primer celular que tuvieron? ¿Qué van a estar ahí? Ah, los suscriptores. Ahí está el QR para suscribirte, pero ese no es para comprar entradas. Ese para suscribirte al programa que estamos creciendo. ¿Cuántos? ¿12.000? Ya no me acuerdo. El Motorola no fue el primero de todas maneras. ¿No? No, había un celular que era Motorola, pero que venía... La valija. Una valija, exactamente. Lo ponías como un teléfono. ¿Y ese tenía disco? Ese tenía disco, exactamente, porque la valija tenía disco. Era como un gran aparato que en general estaba en los autos de los ministros y demás. Ese fue el primer celular. Yo tuve... El primer teléfono fue antes del rebote, porque la industria del diseño del teléfono celular tuvo un rebote. Tocó fondo y volvió. Porque antes venían de esos, del bolso, del bolso al ladrillo, del ladrillo al sapito, del ladrillo al tango, porque la tendencia era hacer lo que hay más chiquitos. Claro. Y yo compré el último de los chiquitos, fue mi primero. Después se dieron cuenta que hay una distancia entre la oreja y la boca, y los japoneses se dijeron, no, hagamos más chiquitos, hagamos lo que hay más grande. Y ahora los teléfonos son... Es que el japonés, el japonés es de cachete corto. ¡Claro, claro! Pedía que no lo podía exportar. A ellos le andaba bien. A ellos le andaba bien, porque se lo metía acá y el japonés cachete corto. Como las motos en Japón, que no pueden tener más de 150 de cilindrada, y te venden, para el mundo venden de 10.000. Escuchame, dejame que te cuente otra cosa del celular. Había un tipo muy famoso, muy cercano al señor turco, al turco grande, al gran turco, no a estos turquitos que andan dando vuelta ahora, que tenía un celular zapito. Un motorola, pero quizá se cerraba. Start-Tac, muy bien, muy bien. Año 93, te digo. Y estábamos en una campaña y veníamos, salíamos de la casa de la oficina de un ministro cruzando Plaza de Mayo. Y suena el Start-Tac y el ministro lo volvió a llamar. Y agarra el Start-Tac así y dice, me tiene la bola llena. No. Tira. Y lo tira. Tirar un celular en ese momento era como romper una guitarra cuando The Who rompía la guitarra eléctrica. Yo parado al lado de él, que estaba con mi tremendo ladrillo, lloraba por el Start-Tac. Le decía, Pedro, ¿cómo podés hacer eso? Bueno, el tipo se hinchó la pelota y tiró una... Hay mucha gente que ha revoleado celulares. Muchísima gente que ha tomado conciencia de la guita que estaba tirando. Ahora, cuando se te cae el celular al piso. Antes se te caía y era un desastre, en serio, porque... Es el momento que creo en Dios, porque le rezo. Es un microsegundo donde digo, ay, Diosito, si existís, por favor, ¿qué...? Ah, bien. Uno lo da vuelta, como quien da vuelta en las películas, un cadáver. Sí. Exactamente. A ver si la pantalla no aparece con ese... Y se ha perfeccionado mucho. Pero además, es como decías vos, ha pasado a ser un órgano, ¿no? Yo me acuerdo cuando los celulares eran cortitos, como decís vos, que la gente mayor que yo veía en ese momento, hablaba, escuchaba, y cuando iba a hablar, hacía esto y se lo cambiaba a la boca, como me entendés. Era una cosa que un vaivén que iba y venía. Después agarraron formas anatómicas distintas, funciones distintas, y se produce, cuando deja de ser un teléfono, la gran adicción. Pero primero pasaban por el BlackBerry. Claro. Que tenía teclado, y no sé cómo había que tener un dedo de... pero sin embargo la gente le invocaba la... En Paraguay hacían, te vendían BlackBerrys que no eran BlackBerrys, digo, no tenían las funciones, tenían la forma de BlackBerry, era un celular común y silvestre con el cual solo podías hablar por teléfono, ¿no? Ni mensajearte ni nada, pero tenía la forma de BlackBerry, que respeta de alguna manera esta idea que me contabas del tipo que se cayó muerto con el teléfono de BlackBerry. Y después había una empresa que tenía otro sonido, ¿cómo se llamaba ese? Que se podía usar como radio también. Sí. Claro, era radio, no funcionó. Es como otra empresa, lo tenían los top top, no me acuerdo el nombre. Nextel. El Nextel. El Nextel, que además de hacer teléfono, vos podías jugar a combate. Claro, podías hacerlo. Sí, sí, sí. En una empresa me dieron un Nextel, yo nunca supe muy bien, pero vos podías hablar con otros Nextel, ¿no? O sea, era como un handy, esas cosas que fue una joda y no quedó. No, este no quedó. ¿A la cual fue el celular más raro que tuvo usted? Raro, el aparato, digamos. Yo este año mucho el Nokia 1100 por la viborita, sobre todo cuando iba al baño. Ah, mire. Le daba la viborita como loco. Sí, pero, ¿para qué me preguntan? ¿Sabes cómo me pongo? Claro. No, no, a mí, la verdad es que yo creo que una de las ventajas que tiene esta generación con respecto a todas las anteriores, por eso creo que es la última, creo que se acabó el mundo. Va, se acabó como lo conocía. Sí, sí, claro. Vendrá otras cosas, gente que tiene una teta en la frente. Sí, el perro será el padre de familia, digo, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Uno se podrá acoger al cura, qué sé yo, vendrá otro mundo, vendrá otro mundo. Bueno, ese mundo, no, ya no nos pertenece, ya nos es totalmente ajeno. Bueno, subsiguiste en algunos lugares, pero lo que sí noté es cuando llegó el primer teléfono que fue una computadora personal. Ahí me di cuenta que estábamos en un quilombo. En 1932. Más o menos. No, pero viste, tenemos una nostalgia muy a corto plazo ahora. Es que la nostalgia ahora es a corto plazo. Claro, es a corto plazo. Yo me acuerdo que los teléfonos dejaron de ser teléfonos. Y me acuerdo cuando empezó a dejar de sonar el teléfono. O sea, que ya no suena, uno no lo atiende y tampoco habla por teléfono. Que fue con la irrupción de las redes sociales y la cantidad de formas que tenés. Vos te podés comunicar por Facebook, por WhatsApp, por Telegram, por Instagram, por el privado de Twitter. O sea, estoy hablando persona a persona, ¿no? Te podés comunicar de distintas maneras. Lo notable es que uno cuando se comunica, se manda un WhatsApp, lo recibe. Por lo menos dice, hablé con Max. Dice, no hablaste, hijo de puta. ¿Cómo hablaste? Bueno, no, me mensajeé. Y algunos te dicen, che, ¿sabés con quién estuve ayer? Con Beto. ¿Dónde? Si Beto está en Córdoba. No, le mandé un WhatsApp. Estuvimos chateando un rato, sí. ¿Estuve con Beto? Sí, sí, estuve charlando. Y el charlando también puede ser un Meet, puede ser un Zoom, puede ser... Che, levantá el tubo. Te estoy llamando a levantar el tubo. Pero... Te llamé. No, lo tengo apagado, yo no atiendo el teléfono. Claro. Pero eso es porque la computadora se te metió adentro, como si te hubieras tragado al celular. Por eso cuando salimos de casa, a lo mejor hacemos 5 o 6 cuadras y nos volvemos a buscar el celular. Porque nos sentimos totalmente desprotegidos, porque alguien te puede llamar. Y antes vos salías y volvías el lunes a lo mejor. Y bueno, te habían llamado, te habían llamado. Y las cosas esperaban. Ahora es inmediatez de estar permanentemente conectado. Y es como dejarte un riñón en tu casa, ¿viste? O sea, como hacer 5 cuadras y decir, uy, me dejé los huevos. Te volví. Te volví porque sin huevos no podés andar por la vida. Te lo dejé en la mesita de luz. Claro, es un poco así. Es un poco así. Yo recuerdo a unos estaban, eran más precarios los celulares y se los llevaban al baño también. Pero no porque tuvieran que hablar, por miedo de que la mujer le abriera el celular. Pero bueno, generan hasta tango ya, ¿no? Porque teléfonos que se usaron hace pocos años ya generan una nostalgia como del tango. Mirá, lo otro día pasó que estábamos buscando, no me acuerdo qué vestuario, y aparecieron unos teléfonos de Terminanzi. Unos teléfonos que usábamos, que ya eran viejos cuando lógicamente los subimos arriba de un escenario. Y entonces quedaron ahí, no sé, arriba de una mesa. Y vos sabés que entró un pibe y me dice, ¿esto qué es? Y yo le digo, me estás jodiendo, boludo, lo miro y le digo, ¿un celular? Nah, te dice, claro. Nah, boludo, ¿qué era esto? ¿Qué, qué, un walkie talkie? Me dice, no, boludo, un celular, ¿no ves? Y tenía la marca del celular, ¿no ves? Boludo, Erickson, un celular. Mirá, me dice, qué loco. ¿Y qué hacían con esto? No, no. Bueno. Hablábamos, boludo, por teléfono y no me acuerdo si ese era para mensajes, creo que no. Pero creo que eso fue posterior, como dijiste vos recién, con un montón de cosas. ¿Quieres ver cómo sería un tango sobre un celular? Con mi viejo celular ya no suena tu rintón, como yo estaba abandonado y tirado en un rincón. Fuiste cruel y hasta tan sádica que me cansé de mirarlo y resetearlo de fábrica. Fue tanto lo que te amé, tanto lo que te quería, que hoy tengo pantalla rota y se agotó la batería. Por ejemplo, puede ser un tango así. Un tango sobre el celular. Pero era algo que pasó hace dos años. Va a haber, claro, porque uno, además los autores tienen miedo de poner en las canciones. O poner en los libros, porque va tan rápido la cosa. Hermano, en el 94 yo fui asesor de la Constituyente y te tenías que comprar un celular en Santa Fe, porque si llevabas tu celular de Buenos Aires no podías hablar. Claro, me compré una línea acá. Pero no era línea, te tenías que comprar un celular, porque tampoco era chip que te podías cambiar el chip. No, 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 te tenías que comprar un celular. Pero estamos hablando del 94, estamos hablando del 2004, estamos hablando del 2014. O sea, estamos hablando de muy poco tiempo en la evolución de todo. Y la pregunta es, ¿para qué sirve todo eso? Digo, cuando ves los resultados, trabajamos más, nos enfermamos más, nos vinieron un montón de enfermedades encima. Y además tenemos un presidente que tiene un miembro que es el celular. Y entonces uno dice, ¿sirvió? No, 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 no. Gracias.